Agarra, prendete, déjate llevar, sorprende Vamos toda la noche a vacilar y os suelta Si lo pruebas no vas a parar con este fin y en la cabeza te voy a Mucho fin y mucho viaje, lo que a todos son El pum pum, brilla con reflejo a la corta esperando el pum pum En la discoteca sobresalen los pum pum La mujer de fin ha recibido su pum pum Dímelo, tengo flow Mami, acércate, quédate, jofán Y mueve ese pum pum pa' yo pegarme Yo, pa' tú ni bien y va, pa' tú una patocina medicina Lo único que yo voy a traer pa' tú caminar Batería es alcalina, pa' pegarme a la cocina Y guarda cocina con el coilo que elimina Con el pum pum pa' atrás, el chico no aguanta El front de la llena con alguien de presa Apo, dime que, que lo que quiere es chunga Y siempre puede que te va a dar un pum Estas quieren rectoría, quieren avería No te pasa nada de río No te pasa nada de río A cozcalo, copialo, si fue fue fue